Bienvenidos a receta de churros. En esta oportunidad te traigo una receta de churros sin gluten que es muy fácil de preparar y quedan muy sabrosos. Empecemos. Para la masa vas a necesitar 300 ml de agua, 250 gramos de harina sin gluten, una cucharadita de sal, y aceite para freír. En una olla al fuego vas a colocar los 300 ml de agua con la cucharadita de sal. Cuando rompa arbor, bajas el fuego y le agregas de una sola vez la harina sin gluten. Comienzas a revolver hasta que todo se incorpore. Una vez que la masa se despegue de los bordes, apagas el fuego y la colocas sobre una superficie plana. Con mucho cuidado porque quema, vas a amasarla hasta que quede una textura lisa. Quema en serio. Así que tengan mucho cuidado. Así te tiene que quedar la masa. Así te tiene que quedar la masa. ¡Gracias! 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 Y no pongas mucha cantidad. Así no hace contraste de temperatura. Viste como ya van tomando colorcito. Con sumo cuidado, lo vas a ir rotando. Cuando ya estén doraditos, los retirás sobre un papel absorbente, así absorbe el exceso de aceite. Y aquí ya tenés pronto los churros sin gluten listos para degustar. Quedan muy sabrosos y van con todo. ¡Gracias! 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 Dámelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!